Ok, fácil, rápido y sencillo. Toman mucha atención, este nuevo lo pueden practicar en Año Nuevo, ¿no? Es algo muy, muy padre. Ok, miren, este juego se llama ¿Conoces a Pepe? Sí. ¿Sí? ¿Conoces a Pepe? ¿Quién es Pepe? ¿Tu padre? Ok, 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 está perfecto, miren. A ver, quiero la nena. ¿Vamos a la mamá? Bueno, no importa, siempre los miedos. En buena onda, papi, miren, ahorita vamos a jugar en buena onda. No dejen que los niños se atraviesen. ¿Por qué? Porque los podemos lastimar. Yo otra vez fui a una fiesta, estaba yo en una fiesta, de repente pasó un niño, se atravesó, y yo sin querer que le hago así. Eso no es lo malo. Lo malo es que luego viene la prima, la mamá, la niña, la vecina, dicen, ¡ay! Bueno, no es lo malo, no es lo malo, pero no es lo malo. Tengo que hacer falta. Ya no ven, trabajando las exas. Ok, 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 rámenla bien, rámenla bien, rámenla bien, rámenla bien, rámenla bien, rámenla bien, rámenla bien. Les explico, a mi cima te les explico, este juego se llama ¿Conoces a Pepe, vale? Sí. Yo pregunto, yo empiezo, vale, te pregunto a ti, ¿Conoces a Pepe? Y tú me vas a decir, no, ¿cuál Pepe? Y ahí te digo, el que le hace así, yo voy a actuar, vale. Posteriormente, cuando ya yo actuve, todos se rían de mí, no me importa. Y tú me sigues tú y le preguntas a él, oye, ¿conoces a Pepe? Y él te pregunta, el que sí que te pregunta, no, ¿cuál Pepe? Y tú haces lo mismo que yo. El que le hace así. Y vas a actuar aquí también. Vale, posteriormente yo le pregunté a él, ¿Conoces a Pepe? Te preguntan, no, ¿cuál Pepe? Y dices, ¿el que le hace así? Y al cuerpo, y luego otra vez, ¿conoces a Pepe? No, ¿cuál Pepe? El que le hace así. Yo me paso a los lados de la sentada, ¿conoces a Pepe? Yo te digo, no, ¿cuál Pepe? El que le hace así. Y todos, ¿cuántos papeles tienen? ¿Tres o cuatro? Cuatro. Cuatro, cuatro para que sea muy rápido, ¿vale? ¿Vale? ¿Adiósito? ¿Ande? ¿Adiósito? Ok, ok, rápidamente, ¿vale? Buena atención. Yo te pregunto. ¿Cuál es a Pepe? ¿Cuál Pepe? ¡Bravo! Pepe, yo saco mi voz de hombre. A ver, a ver, todos, ¿eh? Él ya me lo pacó. Con voz de hombre. A ver, a ver, a ver, hombres. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, con voz de hombre. Como los hombres que somos. A ver, a ver, a ver. ¿Cuál es el qué? ¿Cuál es el qué? ¿Cuál es el qué? ¿Gracias, Pepe? ¿Gracias, Pepe? ¿Cuál es el qué? ¿Conoces el Pepe? No, ¿Cuál es el qué? ¿Oye, conoce el Pepe? No, por el jefe. ¿Y qué le hace así? ¿Cómo es? ¿A pepe? No, por el jefe. ¿Y qué le hace así? No, por el jefe. ¿Y qué le hace así? A ver, a ver, a ver. ¡Es así, no así! A ver, a ver. ¿Várate para allá? ¿Puedes hacer pepe? No, por el jefe. ¿Te quería decir así? ¿Así no se lava porque viene? ¿Te acuerdas a pepe? No, por el jefe. ¿Te quería decir así? ¿Cuánto, cuánto, cuánto? ¿Conoces a pepe? No, por el jefe. ¿El que le hace así? ¿Que conoces a pepe? Ah, por el pepe. ¿El que le hace así? ¿Qué conoces a pepe? No, por el jefe. ¿El que le hace así? No, 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 no. No, 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 no.